Viciado por Tramontina, la energía del hogar. Muy buenos días Bolivia, ¿cómo están? Vamos a levantarse, a levantarse y dice... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima. ¿O te has preparado? ¿O tú salgas de tu casa si no te han avisado? Y pon mucha atención aquí en Bolivisión. Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. El éxito no es la base de la felicidad, la felicidad es la base del éxito. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para hoy. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 4 grados y la máxima alcanzará a los 12. En Cochabamba, la mínima fue de 12 grados y la máxima será de 21. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima llegará a los 27. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí, la mínima fue de 4 grados y la máxima alcanzará a los 14. En Oruro, la mínima fue de 5 grados y la máxima llegará a los 16. En Chukisaca, la mínima fue de 11 grados y la máxima será de 19. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Vamos a ver en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando, la mínima fue de 22 grados y la máxima alcanzará a los 30. En Beni, la mínima fue de 22 grados y la máxima llegará a los 29. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Tarija, la mínima fue de 16 grados y la máxima será de 24 con un silo parcialmente nublado. Amigos, le tenemos un buen consejo. Materiales eléctricos Tramontina, lleve la máxima calidad y seguridad para las instalaciones eléctricas. Le damos una solución práctica y versátil. Tramontina, la energía del hogar. Además, amigos, recordarles que vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido. Sigan disfrutando de la revista al día. Este sector fue auspiciado por Tramontina, la energía del hogar.